¿Qué pasó ahí mi gente? A cuántas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores Eso sí viejo, es peli veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores ¡Alla va! Esa es la que le gusta el marecita ahí, saludcita Saludcita ahí